Sí, nosotros estamos en cumplimiento de una orden de captura en contra suya, por lo que dice el concepto para emitir el grado para darse con los fines de obesidad, tráfico, fabricación, aporte de sustancias, de estupefacientes. En un operativo realizado por el Gaula de la Policía, fue capturado un sujeto conocido con el alias de Yeison, en el corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, en cumplimiento de una orden emitida por un juez de garantías, alias Yeison, fue entregado a un fiscal delegado para su judicialización. Este individuo es solicitado por la presunta Comisión de los Delitos de Concierto para delinquir, extorsión y tráfico de drogas. Según las investigaciones de las autoridades, alias Yeison, coordinaba la venta de estupefacientes y extorsionaba a comerciantes en Valledupar. Es una orden de captura, dice el señor, que emana la Fiscalía, la Dirección Especializada contra el Nacional, la Fiscalía número 60 de Bucaramanga, San Andrés. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.